Vine a despedirme. Humberto y yo nos vamos a ir a vivir a la casa de Tepoztlán. ¡No! 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 Oye, pero te veo porque tengo que ir a trabajar, ¿ok? Y la abuela no está. No, hermana. Ya no tengo tiempo. Nos vamos a ir ahora mismo. Te dejo un beso. Te amo, hermana. Te amo mucho. ¡Abuelita! ¡Abuelita, ven rápido! ¡Ven! ¿Qué pasa? Mira. ¿Es Josefa? Abue. Abue Esperanza. ¿Josefa? ¿Josefa? Mi niña. Mi niña. Mi niña. Pero ¿sabes cuánto te extrañé? ¿Cuánto las extrañé? ¿Josefa? Sí, eres tú. Eres tú. Sí, señor. Mi niña. Mi niña. Mi niña. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Pásale, Josefa. Buenos días, abue. Buenos días, hija. No sabes el gusto que me da que casi a diario nos visites. Es que yo quiero aprovechar todos los momentos, todos los días para recuperar todos esos años que no estuvimos juntas. Mira, te presento, él es Héctor, mi novio. Ah, mucho gusto, Héctor. No, el gusto es mío. No sabes cuánto me ha hablado Mela de ti. ¿Y tú, Josefa, cuándo nos presentas a Humberto? Ah, pues, cuando pueda. Es que tiene mucho trabajo, pero un día, ya lo verá, un día. Ah, pues, espero hacia pronto porque ya quiero conocer al cuñado. Ay, al cuñado. Oye, ¿te puedo dejar con la abuela? Es que se me olvidó comprar la crema y las tostadas y, pues, vamos a comer tinga y, pues, sin tostadas, ¿qué te digo? Ándale, ve. Yo feliz de quedarme con la abue. ¿Vamos a la tienda, amor? Sí, vamos. Con permiso. Con cuidado. Vamos. ¿Sabes, abue? Yo siempre te extrañé. Más que a mis papás. Te extrañaba a ti todo el tiempo. No sabes cuánto añoraba verte. Abrazarte. Acariciar tu rostro. Hija, perdóname. No pude quedarme contigo. Todo este tiempo. Todas las noches. No sabes cuánto he llorado por haber tomado esa decisión. Perdóname, por favor. Perdóname. No, abuelita, no. No llores. Por favor, no llores. Yo siempre lo entendí. Tú no podías quedarte con las dos. Y por eso te quedaste con mi hermana, porque era la más chiquita. Yo siempre lo entendí. Yo siempre lo entendí. De verdad que yo siempre lo entendí. Yo hubiera hecho lo mismo. Te entiendo y no tienes por qué sentirte culpable. No sabes... No sabes cuánto tiempo veneré el nombre de Esperancita. Porque siempre tuve la esperanza de volver a verte. Así que no, abuelo. No hay nada que perdonar. Nada. Hija. Mi niña. Pársela, princesa. ¿Puera? Parecía un castillo. Pues está... Está enorme. Se ve que tienen mucho dinero. Dinero de Humberto. Además de esta casa, Humberto tiene una casa en Tepoztlán. Soñamos con irnos a vivir para allá algún día. Ven, ven, ven. La casa de Tepoztlán también es grande. Tiene un jardín hermoso. Con alberca. ¿Qué tal? Me tienes que llevar. Sí, un día te voy a llevar. Qué emoción. Humberto. No. No sabía que vendrías. Pues aquí vivo. No tengo que avisar cuándo vendría. Hola, Humberto. Soy Mela, hermana de Josefa. Mucho gusto. Hola. Ya no son horas para visitas, Josefa. No te preocupes. De hecho, ya me iba. Descansa. No se preocupen. Conozco por dónde. Ayer que fui a tu casa y conocí a tu esposo, me dio la impresión de que te maltrata. ¿No te hace daño? Claro que no. ¿Qué cosas dices? Abue. Ya llegamos. ¿Dónde andas? En la cocina. Ven, abue, ven. Te compramos muchos regalitos. Ven a verlos. Yo hice el pastel de payaso con la sonrisa más feliz del mundo. El pastel con la cara de payaso. Ay, abue. Nunca olvidé que me hacías este pastel en cada uno de mis cumpleaños. Sorpresa. Feliz cumpleaños. ¿Creíste que lo habíamos olvidado? ¿Cómo crees? Si por eso te llevé de compras para que la abuela hiciera el pastel. Hace tanto tiempo que no pasaba un cumpleaños así. En familia. Gracias. Las amo. Las amo mucho. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, cuñada! ¡Feliz cumpleaños, cuñada! Gracias. Y yo me encargué de avisarle a Humberto. Hablé a su celular para decirle de la sorpresa. Seguro ya no tanto. Ay, pues al parecer Humberto ya no llegó. Bueno, y pues yo ya me tengo que ir. Sí, ya no llegó. Ay, seguramente fue por trabajo. Siempre tiene trabajo. Discúlpenlo, por favor. Abue, muchas gracias por el pastel. Me llenaste de recuerdos que tenía olvidados. Gracias. Te amo. Pues yo me voy. Mi hermana no es feliz. Nena, mi hermana, espérame. ¿Qué haces aquí? Vine a despedirme. Humberto y yo nos vamos a ir a vivir a la casa de Tepoztlán. ¡No! ¡No, no, no, no! Oye, pero te veo porque tengo que ir a trabajar, ¿ok? Y la abuela no está. No, hermana. Ya no tengo tiempo. Nos vamos a ir ahora mismo. Te dejo un beso. Te amo, hermana. Te amo mucho. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Qué pasa? Otro cumpleaños de Josefa. Hoy es el primer año que volvió a desaparecer. No sabes, abuelita. ¿Cómo le he pedido a la Virgen de Guadalupe volver a encontrar a Josefa? A ver qué le pasó a mi hermana. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe.